La Universidad Huracán desde el recinto de Nueva Guinea estableció lazos de colaboración con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanzas CATIE de Costa Rica, logrando acompañar procesos investigativos sobre las curvas de sobrevivencia de la mazorca de cacao en Nueva Guinea. Los estudiantes tuvieron un aprendizaje muy bueno, nosotros tuvimos un acercamiento excelente y seguimos teniendo, creo que vamos a tener un par de investigaciones más con ellos, creo que va a haber una de maestría. Y entonces vamos a seguir dentro de este convenio, dentro de estos acuerdos, y yo creo que es una buena oportunidad para que nuestros estudiantes, incluso nuestros docentes, si hay apertura a algunos eventos de formación, participen con ellos. La investigación realizada fue financiada por el CATIA, Mocha Luton World Relief y Fundación Nica French, luego que estos jóvenes participaran en el Diplomado de Agricultura, Agroforestería, Renovación y Rehabilitación y Calidad del Cacao. Mi experiencia en campo fue muy importante porque, digamos, no hay como yo adquirir experiencia viendo cada 15 días cómo iban avanzando el crecimiento de las mazorcas, qué plagas las iban afectando y qué enfermedades. También pudimos observar a simple vista, pudimos ver que el clon que era más susceptible a las enfermedades de la mazorca negra era el CATIA-R1, que su mayor mortalidad fue por la mazorca negra. También, algo relevante también que, le digo yo, que en todo Nicaragua la mayor tasa de mortalidad es causada por la monilia. Casi en todo Centroamérica y Nicaragua la mortalidad de mazorca es por monilia. Y en este, es algo relevante que le digo yo, que en este cultivo casi no hubo afectación, en solo un clon presentó afectación y en, ¿cómo le digo?, en algo mínimo. Tuvimos un tiempo como de unos ocho meses en estudio en línea, una semana en campo en Matagalpa, vimos una variedad de los CATIA en Matagalpa y aparte de eso entramos con nuestra monografía para saber cuáles fueron las incidencias que sobresaltan en estos clones, y, como vemos, la ingeniería agroforestal es muy importante en Matagalpa, ya que nuestro municipio está rodeado de bosques naturales y lo que es la ganadería extensiva, entonces se va combinando lo que es sistema agroforestal, sistema pasto-hile, entonces eso va a llevar a la universidad una combinación contra esos varios rubros y es muy importante porque tenemos que cuidar la ecología, nuestro ambiente, y para que haya menos contaminación y sea un pueblo muy sano en esta zona. La investigación realizada en campo permitió un intercambio de experiencia entre los productores y el estudiantado, permitiendo fortalecer la dinámica de investigación que pueda generar alternativas de seguridad alimentaria para los productores de la región. A través de ello nos dimos cuenta algunas lagunas que tenemos, por ejemplo nosotros tenemos los clones del Cate, pero hacer una investigación ya más aterrizada sobre lo que son los clones, de cada uno de los clones que el Cate liberó para América, ya a profundidad prácticamente nosotros no teníamos la capacidad para poderla hacer, pero ya con el apoyo que hemos recibido de los estudiantes y de la misma huracán, nosotros ya hemos podido saber cuál de los clones es el que sobresale, o se habría que eliminar un clon y dejar solo dos o tres, o tener los cuatro, ya por lo menos nos damos cuenta de esa laguna de que los cuatro clones del Cate que fueron investigados, los cuatro se llegó a la conclusión de que es necesario dejarlos por diversas maneras, uno porque son de alta producción, dos porque son resistentes a la monimia, y tres porque se requiere de que se manipulice el cruce de polis entre ellas. Yo me encuentro muy satisfecho y muy alegre que era otro chaval, a darle una enseñanza más que vosotros sabíamos, entonces le agradezco a los huracanes y a ellos, y que estamos ya avanzando más porque ya tenemos unos muchos nuestros, de la linea. Bueno, nosotros los acompañábamos ahí en su trabajo, viendo su trabajo, generando experiencias de ellos. Huracán, con su modelo de Universidad Comunitaria Intercultural, articula los esfuerzos del área de cooperación, complementariedad y solidaridad nacional e internacional para vincularlos a la función de acompañamiento y extensión comunitaria para fortalecer los procesos de investigación para la producción de la región. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.